Nosotros acá lo que estamos pidiendo es un poco más de iluminación, porque en la noche es muy poca. El vandalismo la ha roto, porque está bastante rota, destruida. La usina no decimos que no viene. O sea, de hecho hay poca iluminación. Poca iluminación, sí, sí. Encima la rompen. Encima se rompe, sí, sí. La usina viene porque no vamos a decir que no viene. La usina viene a cambiarnos los focos, todo hace lo que puede en su trabajo. Pero nosotros lo que pedimos, a ver si nos pueden tratar de colocar columnas, como hay en algunos lugares. Y como hay para el lado del club, para otras calles que han llegado a poner de esas columnas y han arreglado todo el tema de lo que es iluminación. Poner alguna columna de cada 20, 30 metros, por lo menos. Claro, un poquito más que tengamos, sí. Iluminación. La calle la han arreglado bastante bien. Y aparte hago este pedido más por el tema que, bueno, me tocó sufrir un vandalismo que me entraron a robar a mi propio domicilio, donde estamos acá hoy ubicados. Me robaron una moto el domingo a la madrugada. De acá de la puerta adentro entraron. Y también me decías que algo parecido le ha pasado a algunos otros vecinos. A otros vecinos, sí. Que casualmente, bueno, estuve hablando ayer yo, moviéndome un poquito para hablar con alguno. Y, bueno, hay vecinos también que les ha tocado las máquinas de corta pasto. Hay gente que le están sacando las garrafas de su casa. Buscar que alguien haga algo. Porque uno es laburante. Hoy me sacan esta herramienta y es una herramienta de trabajo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Estamos plenamente de tu lado. Ojalá esto se pueda solucionar y que haya respuesta. Más seguridad y más iluminación. Sí, algo de eso se le pide. Se entiende que hoy, qué sé yo, estuve hablando acá con Alicia Ramos, que es la presidenta del barrio. Como ella me dijo, hoy se intentó comunicar con el intendente, pero no ha podido. No le echamos culpa acá al intendente. A lo mejor no fue hoy, pero mañana pasado puede ser que lo hagan. Porque se hubiera una solución para el barrio. No solamente para mí. Hoy me tocó a mí. Ya le ha tocado a otros vecinos. Cuando le tocaba al otro, yo decía, bueno, si a mí no me entraron, no hacían nada. El otro vecino tampoco hacía nada. Bueno, no decía nada, pero hoy me tocó a mí. Entonces, que alguien haga algo. No podemos seguir así, que nos sigan tocando lo poco que tenemos. Esperemos que puedan ser atendidos, oídos, y que ojalá se solucione esta problemática. Ojalá, ojalá, ojalá sea así, sí. Tuvimos que llamar a un medio como para que vean, porque yo, lamentablemente, no sé, racionaba por mis propios medios, tampoco. ¿A quién me iba a buscar? ¿A quién me iba a acusar? Yo no acuso a nadie. Solamente que me tocó que me sacaran una herramienta que es de trabajo. La usaba para trabajar, para llevar a los chicos a la escuela, para llevarlo al fútbol. Es una herramienta que teníamos para laburar. Y hoy nos cortaron los pies, lamentablemente. Bárbaro, ahora a las órdenes de ustedes, como siempre, el canal de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos por las entrevistas que nos han tenido que venir y estaremos esperando soluciones. O que nos llame el Intendente.